Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores te pido, amores tengo, a ninguna el querido deja de salada, así te quiero. Amores te pido, amores tengo, a ninguna el querido deja de salada, amores tengo. Muy buenos días, hoy en nuestro programa de Pueblos y Tradiciones nos hemos acercado hacia uno de los siete ayuntamientos que tiene la bonita Liébana. En concreto estamos en el ayuntamiento de Camaleño. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Pues vamos a tratar de hacer un reportaje con una feria de productos típicos, la primera edición, comienza este año, la gente tiene mucha ilusión en ella y quieren que quede bonito para repetir el año que viene. Una feria en la que vamos a poder tomar imágenes de cómo se elabora el queso y de cómo se destila el orujo. ¿Dónde nos encontramos ahora? Los Llanos. ¿Por qué quiero hacer aquí esta entrada de este reportaje? Para que ustedes puedan ver que les tomaremos ahora unas imágenes de esta bonita vía ferrata que sale de aquí, de los Llanos, en las rocas que tenemos a mis espaldas. Así que, lo dicho, vamos a tomar unas imágenes de esta bonita vía ferrata y luego nos desplazaremos hasta el siguiente pueblo, hacia abajo, hacia Camaleño, donde está ubicado el ayuntamiento de este valle, para tomar imágenes de esa bonita feria. Bueno, pues ahí tenemos cómo, partiendo de la carretera, tenemos el camino de acceso al comienzo de esta vía ferrata. Incluso tenemos un grupo de gente que lo está haciendo. Ahí los tenemos. Ya tenemos gente más arriba. Y como digo, uno de los atractivos que tiene este ayuntamiento. Al decir, vemos como nos saludan este grupo de jóvenes. Gracias. 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 Bueno, pues estamos viendo que, aunque parece un deporte de mucho riesgo, ellos van amarrados con un arnés, hay hierros sujetos a la roca, y lo que sí que se hace es muchísimo ejercicio. Estamos viendo cómo se van amarrando continuamente. Gracias. Y ahí tenemos que, en apenas cinco minutos, donde tenemos algunos ya de este grupo. Ahí tienen un trozo totalmente vertical, vemos la cuerda por donde sube. Y ahí tenemos a los primeros ya a punto de... llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a la cima. Bueno, pues ya tenemos los primeros. Arriba hay un cable. Ya se están metiendo en el cable, por el que pasarán colgados. Ya se están metiendo en el cable por que pasarán. Y ya está. Ahí los tenemos en una pequeña gruta, de la cual creo que sale un cable por el que irán colgados. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí la tenemos pasando por el cable, efectivamente, el primero y lo tenemos. Vamos a tomar ya una última imagen. Ya la aparece al completo. Veíamos uno que ya había pasado el cable y otro que está comenzando a pasarle ahora. Ahí la tenemos, cruzándolo. Un deporte que está al alcance de cualquiera porque no tiene ningún tipo de peligro. Aquí lo único que juega la mala baza es el vértigo. Alguien que tenga vértigo sería imposible que podría realizar esto. Y ya está. 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 Les vemos como van soltando y amarrando hacia adelante. Siempre con seguridad. Y ahí termina el cable y comienza la roca. Ahí tenemos otro que va a comenzar a pasar el cable. Y ya está. Y ya como antes dije con esta imagen, vamos a dar concluido lo de la vía ferrata y nos vamos a bajar hacia la feria. Aquí tenemos el ayuntamiento de Camaleño. Y ahí el recinto donde va a tener lugar esta feria de productos típicos levaniegos. Bueno, pues nada, estábamos apenas un par de kilómetros más para arriba tomando unas imágenes de esa bonita vía ferrata, otro de los atractivos que tiene este ayuntamiento, como antes comentábamos. Y ya en el recinto ferial donde va a tener lugar esta feria de productos típicos levaniegos junto al alcalde. El alcalde de este bonito ayuntamiento que es Camaleño. Él es Óscar Casares. Buenos días. Hola, buenos días. Creo que es la primera edición de esta feria. Cuéntame un poco. Bueno, yo creo que los productores han sido quienes han dado el primer paso. Tú como alcalde les has proporcionado el recinto en un lugar, en un ayuntamiento donde abundan los productos típicos de aquí de la región. Sí, bueno, ha surgido un poco por parte de los empresarios, nuestra y de la Consejería de Ganadería, que veíamos que en Líbana teníamos varias ferias sectoriales de productos como la miel o el rujo, pero nos faltaba una que aglutinase a todo lo que producimos en Líbana. Y entonces, pues bueno, nos pusimos a ello y hemos logrado que 23 productores estén hoy aquí, o sea, prácticamente casi todos los de Líbana. El día nos acompaña de momento bastante bien y yo creo que para acabar de empezar la afluencia de gente es bastante alta. Que casi a cualquiera que le pregunte es por el resto de la provincia de Líbana y productos levaniegos, pues casi todo el mundo se va a ir al orujo y al queso, pero que es una región, una zona propicia para mil productos. Aquí se dan cantidad de cosas como puedan ser los garbanzos, que en el resto de Cantabria no se dan, cantidad de nueces, porque el que pase por Líbana verá que lo que más abunda es el Nogal, la miel, no lo sé, es un valle propenso a mil productos. Sí, tenemos un microclima, sobre todo en las zonas más bajas, que la verdad es que se da de todo. La vista está aquí en el recinto ferial este, está lleno de nogales, por ahí varios están con manzanas que llaman la atención de la calidad y lo grandes que son. Fabricamos mermeladas, o sea, un montón de productos que se dan en esta tierra y tienen un sabor peculiar y una calidad alta. Otra de las cosas de los productos que también desconocía que se hacían aquí era la sidra. Como que yo sabía que sí que proporcionabais la manzana y la vendíais para que en Asturias se hicieran sidra, pero he visto por ahí uno de los stands que van a fabricar sidra. Sí, ahora yo creo que son dos empresas las que se dedican ya a la sidra y sí, como bien comentas, antes toda la manzana que producíamos la vendíamos al peso mal vendida para Asturias. Y ahora, pues ya que hay estas dos empresas, pues mucha manzana de la de Líbana ya se queda aquí. Buenos días a todos. Pues muchas gracias por atenderme, Óscar. Yo voy a dedicarme a coger estos bonitos stands que tenéis por aquí, los productos y nada, a lo mejor luego volvemos a hablar, ¿vale? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y estaremos entrevistando a cada uno de los sitios más con esta... El sorteo. Bueno, pues para lo que quieran aquí estoy yo como... Bueno, pues una vez hecha la presentación del alcalde, ya vamos a pasar a ir por los diferentes stands que creamos interesantes y que nos muestren cómo se realizan esos productos, cómo se elaboran. Vamos a comenzar por un producto que yo, como hablaba antes con el alcalde, creía que no se elaboraba en Líbana, creía que se cogían las manzanas, se vendían a la comunidad vecina de Asturias y punto. Pues no, ya hay quien lo fabrica aquí en Líbana y junto a nosotros se encuentra... Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Yo me llamo José, pero Pepe para los amigos. Pepe, bueno, pues nos encontramos con Pepe, que él es el que tiene este stand con la producción de la sidra y cuéntame un poco cómo surgió el elaborar la sidra en Cantabria, en Líbana. En Líbana la sidra se lleva elaborando muchísimo tiempo, aunque parezca mentira, muchísimos años, muchísimos. De hecho en mi casa hay una prensa de madera con el husillo así de gordo que ese se usaba para hacer sidra y para exprimir también la uva. Entonces sidra se ha hecho hace muchísimos años, lo que pasa es que la fama la tiene Asturias, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Y entonces nosotros no nos gusta tanto lo que es la sidra en sí y lo hacemos zumo y no lo dejamos fermentar. Lo meto en barriles de cerveza y ahí se conserva dulcito durante mucho tiempo, hasta un año tranquilamente. ¿Es en Líbana la única empresa que fabrica sidra, la tuya? No, de hecho yo no fabrico sidra, esto es casero. Los que fabrican sidra, hay por ahí dos sidreros, yo vine más que otra cosa porque tengo esto casero, lo hago yo en casa para mí y una feria, una exposición nada más. ¿Y tú compras manzana o lo haces también con manzanas propias? No, son manzanas propias. Las manzanas que hay en casa se guardan las más gordas para comer, las otras se hacen zumo para aprovecharlo, claro está. ¿De qué pueblo de Líbana eres? De aquí de La Frecha, dos kilómetros de aquí. Del ayuntamiento que estamos ahora mismo, el ayuntamiento de Camaleño. Pues Pepe, a partir de ahora yo voy a coger la cámara y te voy a ir siguiendo paso a paso cómo se elabora este tipo de sidra dulce que tú realizas, ¿vale? Tú, al mismo tiempo que lo vayas elaborando, me vas comentando qué es lo que haces y por qué lo haces, ¿vale? De acuerdo. Pues venga, vámonos a ello. Vale. Bueno, ahora tenemos en la prensa algo de manzana para ir sacando zumo. Entonces voy a empezar por quitar lo que hay, lo que la prensa para cargarla otra vez de manzana. Saco. Aflojamos la rosca porque claro, al echar la manzana sube de volumen. Vamos a cargar... ¡No! Eso es. Vamos a ver cómo se hace de verdad. No me dio días. El trabajo completo. Bueno, el coger la manzana en el árbol ya lo hicimos ayer. Y no te crees, porque creo que estás de cero. Por fuerte no. Que lo sé hacer bien, ¿eh? Caerme de los árboles. No creas que... ¿Es la primera vez? Ahora sacamos. ¿Hay que estar de una mano? No, no. No puedo ver. Es un momento. Vaya. Vaya. Pepe, ¿qué es lo que tenemos en el fondo? Lo que tenemos en el fondo es la manzana sin zumo. Al apretarla lo que suelta es el zumo, nada más. Voy a echar un saco encima de lo que hay ahí. Es que tienes los palos. Igual así ya nos vale. Ahora simplemente cogemos las manzanas, las echamos a la colpa, y la colpa nos la va a ir dando. La colpa nos la va a ir dando. La manzana porque al prensarlo que no quede patas arriba la prensa, que quede un poco nivelado. A medida que va cayendo yo lo voy a igualar un poco. Se quieren marchar y todo. Saben que les va mala vida ahí dentro. Se quieren marchar, esperan un poquito. Bienvenidos a todas las personas que ya se encuentran aquí en la primera feria. De momento le echamos solamente un saco y después volvemos a llenar cuando proceda. Poco a poco. El Gobierno de Cantabria, la Consejería de Interior Rural, es la alimentación a través del Odeca. Viva calidad alimentaria. Las personas que han estado consumiendo en los establecimientos, hoteles, han sido gratificados con papeletas. Han sido gratificados con papeletas y pagan siete y media. Yo creo que está todo bien organizado. Una vez molida la manzana, Procedemos a poner la tapa para pensar. Es una empresa que ha estado trabajando estos meses para que todo salga a la perfección y para muestra un botón. Solo dependíamos todos del tiempo y creo que se está poniendo la quinta al pastel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Seguimos con la colocación. Si hay alguien, alguna persona del pueblo que quiere comentar algo, hablar también de los productos de... Vamos calzando, porque luego la prensa lo baja. Y necesitamos que haya espacio entre la prensa y la prensa. Y ahora comenzamos a apretar la prensa. En directo, ahora nos comentan también que están elaborando Sidra. Luego hablaremos con este señor, simpático y majo también que me he encontrado, al principio de cuando hemos estado montando aquí, cómo se elabora para que nos lo pueda contar a todos. Esta se está elaborando en frente del escenario. ¿Cómo se elabora Sidra? Se empieza a manar por ahí abajo frumos de manzana. Sobre todo de fuera, de fuera de Líbana, de fuera de nuestra comunidad. Aquí en este momento se está en el hotel. Se han sido con aquí barranos o papeletas. Deja, no, no, no. Sin conservantes de ningún tipo. Auténtico total. Muchas gracias. A ver qué dicen los gallegos de una cosa de estas. Yo soy de Málaga. No, no, yo no soy de Málaga. Porque es bueno. ¿Sabe a manzana o no? Sabe a manzana directamente. Según comenzamos a apretar la manzana, empieza a soltar zumo esto por aquí, pero rápidamente, vamos. ¿Quién quería probar la muestra? Miguel Ángel, después no te quejes si tienes que ir a la carrera al baño, ¿eh? Si tienes que ir a la carrera al baño y tienes que ir a la carrera al baño y tienes que ir a la carrera al baño. No. Solo hay manzana. Pero Miguel Ángel, que no es para mi hombre. Vamos a apretarle un poco las tabas a la prensa para que vaya soltando zumito, de momento se pone duro, no tiene ni gota de alcohol, ni gota, ni gota, es zumo, piensa que se acaba de moler la manzana, entonces si te quedas comiendo la manzana. Bueno, espérense un segundo por favor, señor presidente, ya hemos visto la elaboración de la sidra y al final se puede beber así o se puede convertir en sidra, si se deja fermentar tiempo suficiente, en sidra con espuma, de momento, espuma de manzana encantador. Aquí vemos a Miguel Ángel que va a ir... Bueno, pues una vez que ya vimos la elaboración de la sidra... Bueno, pues en breves momentos también vamos a poder tomar imágenes de cómo se elaboran los quesos, estos bonitos quesos, estos ricos quesos que se elaboran aquí en este ayuntamiento, ayuntamiento de Camaleño. Junto a nosotros, el propietario de esta empresa, tu nombre es... Juan Carlos. Juan Carlos, ¿dónde tienes la empresa? En Camaleño, en la misma localidad de Camaleño. ¿Qué tipos de quesos hacéis? Pues nosotros hacemos seis tipos de queso, queso de vaca, queso de vaca ahumado, queso de cabra, oveja, mezcla de las tres y después un queso fresco, el queso fresco de pido. Cuéntame más o menos la elaboración de un queso de este mismo que tenemos ahí. Bueno, pues lo que hace... Pófetele en la mano. Percionamos la leche en la quesería y después de que tenemos la leche en el tanque, normalmente leche refrigerada a cuatro grados, la pasamos por el pasteurizador, la leche que está a cuatro grados se sube a 72, 73 grados y se enfría bruscamente y así pasteurizamos la leche. Tenemos ya la leche pasteurizada en la cuba, añadimos un fermento láctico y el cuajo y lo que es una especie de plan lo vamos a cortar de flanco, lo vamos a cortar con unas liras, va a obtener granos de queso, retiramos el suero y echamos los granos de queso al molde y luego ya se voltea el queso en el molde varias veces a lo largo de la tarde y lo dejamos así hasta el día siguiente que lo salamos. Y luego ya metemos el queso a madurar a una temperatura controlada de 10-12 grados y una humedad pues del 80% y después de que el queso ha madurado, pues en el caso concreto de este que tengo en la mano, pues pasamos a ahumarlo, al ahumadero y tenemos el queso, en este caso un queso de vaca ahumado. Aquí en la feria vamos a elaborar queso, vamos a elaborar queso fresco para que la gente lo pueda degustar y bueno, pues yo creo que todo el mundo va a tener la oportunidad de ver en directo cómo se elabora un queso. Me has contado la elaboración del queso, ¿es la misma elaboración para cualquier especialidad de queso o no? Cada uno lleva un... Bueno, cada uno lleva un poco, cambia la pauta de elaboración, digamos esto no es una receta, cambia la leche, cambia la grasa de la leche, a lo largo del año la leche no es la misma, lo que se alimenta el ganado no es el mismo, puede tener un poco más de acidez menos, es decir, no hay una receta exacta para elaborar un queso, ahí interviene lo que es la mano del quesero para, primero para ver qué tipo de leche tiene para trabajar y a partir de ahí pues elaborar el queso y que sea más o menos homogéneo unos a otros. Que en Líbana todos sabemos que es tierra de quesos, ¿cuántas especiales de queso podemos tener en Líbana más o menos? Pues bueno, el año pasado hubo una exposición de artilugios antiguos de hacer el queso, pusimos un mural con todas las etiquetas que hay en Líbana de distintos productos lácteos, de quesos frescos, quesos picones, quesucos, mezclas distintos y llegó a haber unas 65 etiquetas. Que ya son, ¿no? Ya son, 65 variedades de queso. Pues muchas gracias por esta explicación que nos has dado de la elaboración del queso y luego vamos a tener también la oportunidad de tomar las imágenes en directo porque creo que lo vais a realizar ahí, ¿no? Sí, ahora dentro de un momentito, en cuanto llegue la leche, nos ponemos manos a la obra. Vale, pues muchas gracias. A ti, hombre. Muchas gracias. Y en esta urna que tengo yo a la izquierda, se deposita, señora, aquí. A dar las gracias a queserías como alguien de Camareño, quesería Río Deva, también, bueno, Dios, Fran, Cote, Sobretos, Sierra de Oso. Bueno, pues otro de los productos que queríamos tener en este reportaje que estamos realizando hoy en la feria de Camareño, en la feria de productos típicos de Líbana, es la elaboración del orujo, no lo vamos a poder, no nos lo van a poder contar al completo al no disponer de fuego, no han recibido la autorización pertinente para meter fuego que, como todo el mundo sabe, necesita esta alquitara y entonces el proceso va a ser narrado, nos lo va a contar el titular de esta orujera que es el Coterón y la podemos encontrar en este ayuntamiento en el pueblo de Arguébanes. Tu nombre, por favor. Mariano. Mariano, cuéntame un poco, bueno, eres el titular, como he dicho, del Coterón, cuéntame un poco, he dicho también que no tenéis fuego, que entonces nos va a ser posible ver cómo se elabora el orujo, pero cuéntamelo un poco, tú que estás viéndolo de toda tu vida. Bueno, actualmente ahora en esta época es cuando se empieza a destilar, porque ya se ha terminado la recolección de la uva, entonces bueno, coincide con las fechas estas del Puente del Pilar cuando se inicia la destilación en Liébana. Entonces bueno, esto es una alquitara, que esta es la alquitara que lleva utilizándose más de 500 años en Liébana para destilar. ¿El modelo se ha cambiado o sigue siendo esta alquitara la que utiliza todo el mundo? Bueno, había varios modelos, había modelos de dos cuerpos, este concretamente tiene tres, más que nada porque es mucho más fácil para limpiar y demás, pero vamos, el sistema es el mismo, el modelo prácticamente no cambia nada, o sea que se sigue haciendo como hace 500 años. Cuéntame el proceso, desde que recogemos la uva, que es la vendimia, eso se llama la vendimia, recogemos la uva, ya tenemos la uva, cuéntame. Bueno, una vez ya recolectamos la uva, lo que hacemos es seleccionarla y fermentar. Fermentar tarda unos 20 días y lo que hacemos es, lo metemos en unos depósitos de maceración y lo que hacemos es hacer vino, simplemente, es decir, convertir el azúcar en alcohol. Una vez haya terminado ese proceso, lo que hacemos es extraer el vino por su propio peso y la masa esponjosa que queda, que es la piel, la pepita y la carne de la uva, es lo que se mete aquí dentro para hacer el agua. ¿Que aquí en Liébana recibe un nombre como la raspa o algo así o la...? No, aquí se llaman los hoyejos. Los hoyejos. Sí, eso es. La raspa, o lo que es el raspón, digamos, es lo que es la madera, que eso se desecha. ¿Para qué? Para que no sea un producto demasiado astringente. Suaviza mucho el producto. Bueno, y el proceso es el siguiente. En esta parte de aquí se mete la uva, más o menos en las proporciones de las arquitalas que nosotros utilizamos son unos 200 kilos de uva, se le pone fuego, lo que hacemos con el fuego es generar el vapor de alcohol, de todos los alcoholes que tiene, sube hacia arriba por esta parte de aquí, que lo que hace es concentrar y llega al refrigerante, que es este de aquí. Esta es la parte más importante. Esta parte de aquí es súper importante, que esté lo más fría posible. ¿Cómo lo enfriamos con agua? Le metemos agua muy fría, un circuito abierto de agua fría. Aquí tenemos la suerte de que en las épocas que se destila el agua baja directamente de la nieve, entonces baja 5 o 6 grados y ya mantiene fría una cúpula que por la parte superior está en contacto con el frío del agua y por la parte inferior con el interior de la alquitara. Entonces sube el vapor de alcohol, choca con el frío del agua y condensa. Tratamos de que ese contraste sea lo más drástico posible para que esté en estado gaseoso, digamos en vapor, el menor tiempo posible para que atrape más aromas. Y una vez ya condensa, ya sale por aquí, gota a gota, despacito, y de esos 200 kilos se sacan unos 18 litros en unas 10 horas y media, más o menos. 18 litros aproximadamente. Aproximadamente. En ese proceso, lo primero que sale tiene más alcohol que lo último que va saliendo, diríamos... Claro, mira, de hecho, la primera parte, más o menos en estas proporciones son unos 2 litros, se desecha. ¿Por qué? Porque tiene unos 80 grados y puede contener impurezas, puede contener metanol, que es el alcohol que no es saludable. Entonces, eso, por precaución, se desecha. Se lleva a un depósito de reciclaje. Luego salen esos 18 litros que hemos comentado, que salen entre 50 y 52 grados. Lo primero saldrá con 75 y lo último saldrá con 22. Que la mezcla de todo ello luego nos da el orujo de 40 grados. Eso es, de 50, 50 grados tiene este. ¿Qué hacemos en ese proceso? ¿Cómo sabemos cuándo ha terminado? Pues lógicamente, cuando ya la mezcla esté a esos 50 o 52 grados, cortamos y sale una tercera parte, que se llaman las colas, que es exprimir el último alcohol que pueda tener la uva. ¿Para qué? Para que eso, una vez ya se haya terminado el proceso, no tenga ningún producto contaminante ni alcohol ni nada. Y después, posteriormente, como aquí se aprovecha todo, se utiliza para abonos, para huertas y demás. Pues aquí tenemos a Mariano, que a falta del fuego, yo creo que nos lo ha dejado muy, muy, muy claro cuál es la elaboración del orujo. Así que nada, darte las gracias, Mariano, y que a lo mejor algún día nos pasamos por tu empresa y sí que podemos coger unas imágenes al natural, ¿vale? Sí, cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Venga. Y eso ya nos daría lugar al asilo. Cualquier expositor, cualquier estado que quiera la elaboración del queso o humao. Nos van a hablar del orujo. Todos los que están, los que son de fuera, un buen regalo es llevarse productos de Líbana o un buen orujo de Líbana, ¿eh? ¿Lo que han comido los niños de la hamburguesa? ¿A lo que se? Vaya diciéndome, ¿eh? Eso está bueno en el interior. Sí, mira, hemos echado ya la leche en la cuba. Es leche ya que viene pasteurizada, de una que se viene aquí próxima. Vamos a añadirle un fermento láctico y el cuajo. Todo ello a una temperatura de unos 30 grados. Y vamos a esperar alrededor de 30, 35, 40 minutos, depende un poco cómo se comporte, hasta que cuaje. Luego la cortaremos y pasaremos a empezar a hacer el queso. Para probar o se lo llevó para casa. Lo hagan a probar y también lo hagan a probar. Lo hagan a probar y también lo hagan a probar. Lo hagan a probar y también lo hagan a probar. Pero que sepan que aquí hay un caño. Estamos echando el fermento. El fermento, el fermento láctico. No sidra. Ahí está teniendo el sidra. La sidra es con el fermento, ¿verdad? ¿Fermento? Afirmativo. Recordamos a todas las personas que están aquí. Para que la cojada salga más fuerte. Mañana a 7 y media, los hinchamos. Mañana también estará. Tenemos un grupo que actuará a 7 de la tarde. Pero hasta entonces vamos a disfrutar comiendo, probando, pero también consumiendo. Esta gente no vive en el aire. Esta buena gente no lleva a la campechana. Gente. Se acabó de lanzar así en el cuenca. Que sí, ha venido a dar un momento en el cuenca. ¿Y tú dónde eres? Madorca ahí debajo de la cuba. Para que la leche se vaya atemperando a unos 30 grados. Que es la temperatura a la cual le vamos a echar el cuenca. Litro y medio. Se está elaborando en el momento. Ahora mismo. Un minuto. ¿Pero a qué se refiere? Si usted se refiere a lo que es el... Lo que es que se puede llegar a perder. Ocho días. Ahora vamos a echar el cuenca. Bueno, que es la fermentada. Y si no lo canta mejor, la que te va a... Porque si no lo canta mejor, la que te va a... Porque si no lo canta bien, que alcanza bien. Porque no lo canta bien. ¿Lo he oído? ¿Sí? Vale, bien. Si quieren hacer cualquier pregunta, para eso estamos. Para vender los buenos productos del Iébana. Para eso está esta primera feria. ¿Qué está haciendo el queso? Pepe, ¿qué está haciendo el queso? ¿De queso? ¿La quesería? ¿En dónde? ¿La quesería? ¿Cómo se llama? ¿Queso río? Deba. Deba. Vale, bien. Ha comenzado la elaboración del queso, ¿verdad? ¿Qué es queso? Que nos decimos para todas aquellas personas que no entendemos. Que para eso hemos venido. Aprender a ustedes que somos profesionales. ¿Qué queso va a hacer usted? De media hora aproximadamente dejamos la leche en reposo para que se cuaje. Y posteriormente empezaremos a cortar la cuajada. ¿Qué es el queso? 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 Bueno, pues en este recorrido que estamos haciendo, en esta bonita feria de Camaleño Otro de los productos típicos de esta zona, producto que se elabora aquí en esta zona Es la mermelada Bueno, mejor va a ser ella quien nos lo cuente ¿Tu nombre? Soy Alicia Flores ¿De dónde tienes tu empresa? Mi empresa está en Vega de Líbana, en el Valle de Cereceda En Vega de Líbana, en el pueblo de la Vega de Líbana En el pueblo de la Vega de Líbana, sí Vale, cuéntame la elaboración, el proceso Bueno, pues estas mermeladas están elaboradas solamente a partir de fruta fresca de temporada, cortada y pelada a mano Y están hechas en cazuela de manera tradicional, como se hacían antes las mermeladas Exactamente igual, solo que en una cazuela un poco más grande ¿Solamente lleva la fruta o lleva, no sé, he visto... No, no lleva ni conservantes ni colorantes Simplemente ahora mismo tenemos una línea que es esta, que la hacemos sin azúcar Y lleva una stevia, que es un edulcorante natural Nosotros lo que primamos más, por encima de todo, es la elaboración artesanal y aparte de todo, de manera natural No tenemos ningún aditivo, ningún conservante, nada añadido Solamente fruta, azúcar o stevia La fruta, por supuesto, que es de Líbana La fruta toda la que se puede, se compra en Líbana, como ciruela Claudia, manzana, melocotones de huerto Cereza Cereza no hacemos mermelada porque para quitarla los huesos todavía no hemos inventado algo para hacerlo en tan gran tamaño Pero sí, lo conseguimos Una de las producciones masivas que tenemos en Líbana es la cereza La cereza, sí, tienes razón, lo haremos, lo haremos Cuéntame la elaboración, a ver, a partir de una manzana, por ejemplo, para hacer mermelada de manzana Cogemos la manzana, paso siguiente Cogemos la manzana, la descorazonamos y la pelamos Y cuando ya la tenemos descorazonada y pelada, la ponemos en la cazuela Esperamos a que hierva a fuego muy, muy, muy lento Puede estar cociendo cuatro horas tranquilamente Y cuando ya tenemos la manzana reducida, sin nada, nada, nada de agua de la propia manzana Añadimos el azúcar y probamos Porque todo esto, como trabajamos con fruta fresca, no es matemática Tienes que ir probando para ver qué dulzor tiene la fruta que previamente has metido en la cazuela Y vas añadiendo azúcar ¿Solamente de ingredientes? ¿Solamente lleva azúcar? Azúcar, la fruta, el azúcar y zumo de limón, que es un conservante natural Y luego también el gelificante natural, que es la pectina de manzana, que se extrae de la propia manzana Para cualquier tipo de fruta se utiliza pectina de manzana extraída de la propia manzana Otro de los frutos que nos podemos encontrar en Líbana en cantidades importantes es la nuez Pero de nuez yo creo que no se puede elaborar la mermelada, ¿no? Tenemos una mermelada que es membrillo con nueces Hemos añadido los frutos secos a la mermelada de membrillo Que le da un punto que para todos los quesos que tenemos en Líbana Es una cosa que queda muy bien, es muy buena en el paladar Que me imagino que el membrillo lleva la misma elaboración que la manzana La nuez, ¿en qué momento se lo agregas? La nuez al final, se agrega para que la nuez no se quede blandurria Pues entonces le añadimos la nuez al final Bueno, pues nada, ya sabemos cómo se elabora otro de los productos de Líbana Ya lo que les hace falta es venir y probarlos Así que nada, darte las gracias por habernoslo contado Y posiblemente pasemos un día por tu empresa a coger alguna imagen Gracias a vosotros y cuando queráis, si estáis en casa Bueno, dando una vueltecilla por la feria Nos hemos encontrado con un personaje dentro del mundo de estos productos en Líbana Como es Mariano, Mariano Camacho Sí Buenos días, Mariano Buenos días Una persona como tú no podía faltar en esta primera edición de esta feria de productos típicos de Líbana Pues hombre, la verdad es que me gusta muchísimo Porque siempre he sido un buen elaborador Un buen vendedor Y en fin Siempre me gustó la lucha con el público Tú, Mariano, tienes orujeras Aparte de orujo, ¿elaboras algún otro producto? Bueno, yo ya lo llevan los sobrinos Yo ya no lo llevo, pero hay el aguardiente de orujo que es la base fundamental La madre de todos Porque los demás son ingredientes Como está el licor de té, el de miel, el de arándanos La crema de orujo, higos y etcétera, etcétera ¿Cuántos años hace que comenzaste tú en la andadura del orujo? Bueno, pues yo desde el 87 Desde el 86, 87 hasta esta fecha Hemos estado luchando siempre Por lo que es las cosas de Líbana Las cosas auténticas de Líbana ¿Cuántas orujeras había en aquel entonces? Cuando tú comenzaste, eras de los primeros, había más orujeras Bueno, entonces se había hecho estas de picos Y entonces era una orujera que se creó para ir todos los lebaniegos a hacer allí el aguardiente Y entonces, la verdad es que yo no estaba conforme con ir a hacerlo a la orujera de otros señores Y entonces fue cuando yo salí Yo fui el primero que salí a sacar los derechos de los orujos de Líbana Y bueno, detrás de mí, que costó mucho porque nadie sabía cómo se iba a hacer Ni cómo tal Después ya seguidamente ya empezaron a seguir cantidad de señores hasta la fecha ¿Ha variado en algo la elaboración del orujo de entonces ahora, Mariano? Pues hombre, lo que yo digo es que hoy día Hoy día, yo a mi juicio, si se quiere, se saca mejor que nunca Porque ahora tenemos unas grandes oportunidades Porque tenemos las al-guitaras en muchas mejores condiciones de poder hacer el aguardiente que nunca Así es que, eso de que porque haya muchas orujeras El orujo vaya a ser peor, eso es mentira Porque lo tenemos todo mucho mejor preparado Mucho mejor todo para poder sacar una buena elaboración Pues esto es lo que nos cuenta nuestro amigo Mariano Uno de los pioneros en uno de los productos lebaniegos Muchas gracias, Mariano Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los demás Que es una honra el ver esta gran feria en el Valle de Camaleño Muy bien, lo he dicho, gracias Mariano Bueno, pues nada, hasta luego y muchas gracias a ustedes La leche cuajada y vamos a empezar a cortar la cuajada con la lira La lira es este instrumento que tenemos aquí Que lleva unos hilos de inoxidable Y vamos a ir cortando la cuajada para hacer granos de queso Vamos a estar pasando, o voy a estar pasando Por distintos, están para que nos expliquen todos aquellos Que voluntariamente, no tengan miedo al micrófono Que hay muchos que no tienen miedo Que nos explique para toda aquella gente Que no sabe de los productos de la zona de Líbana De la zona de Líbana, cómo se elabora un queso Cómo se elabora el orujo Ahí el amigo Pepe está elaborando zumo Está dando a probar zumo Pero también lo venden Una botella de un litro y medio a tres euros Zumo sin agua, sin nada, ninguna clase de sustancia ni mezcla Está nuestro amigo Juan Carlos también Que yo no sé si quedará unos siete, diez minutos Estamos probando Juan Carlos ahora mismo Está probando a ver cómo está ese queso fresco Que va a regalar Que va a regalar entre todos los asistentes En la zona donde se está llevando a cabo la elaboración Y que, bueno, pues se dará con un poquito de miel Vamos a bajar Que se está elaborando Que Juan Carlos lo va a regalar entre los asistentes Queso fresco Luego se pasará En esos vasitos Me dejan pasar un poquillo Un segundito Muchas gracias ¿Cómo va Juan Carlos? De casa, que la de casa ya sabe mucho Estamos viendo Fíjate el suero De, y que expliquen también Ojo El orujo De Liébana Buen pan Buenas mermeladas Buena miel Buen queso Dos pasos Coger la manzana del árbol Traerlo aquí en un baile Meterlo En este recipiente Tricurarlo Y sacar el zumo ¿Usted está con el oro? ¿Usted está aquí? ¿Eso qué es? Bueno Estamos sacando un poco de suero Para que la gente Estamos sacando un poco de suero Para que la gente que lo quiera probar Se va a sorprender Que su sabor dulce Está bastante bueno Si cierran los ojos Piensa que es el que está pasando Si cierran los ojos Juan Carlos dice Dice que lo va a regalar Suero del queso Elaborado Se está demostrando Los productos elaborados Hechos aquí en Liébana No hay trampa ni cartón ¿Qué mejor que ustedes son testigos De lo que está sucediendo En esta feria En esta primera feria Agroalimentaria Alicia ¿Qué lo queráis? ¿Lo queréis? ¿No queréis? También Mi amiga Alicia Se lo han estado currando Suero Suero De que De Liébana Lo pueden introducir En una urna Que tenemos aquí En un lateral Está lavando queso fresco Que al mismo tiempo Se está repartiendo Está verdando Jumbo Es de Sevilla Ha venido aquí Tenemos una chica De Sevilla ¿Cómo se llama? De ella ¿Se va ya? Ah bueno Pero van a comer Bien Fenomenal Su marido y su hija ¿No? Bien Encantado Bueno Se va No Se guía No Que se guía Pero Pero me imagino No Pero Ponen También También Queso Ver algo más hoy Sin acostarse Es saber cómo se elabora Los productos Hechos en Liébana No falta de nada Porque va a haber también A partir de las 7 Al marco Bueno ya tenemos el queso fresco elaborado Hemos cojado 120 litros de queso Y así en fresco Tendremos aproximadamente unos 20 kilos Vamos a ir llenando las tarrinas de queso Luego mezclaremos con miel Para que la gente lo pase a degustar El sardinero El faro El sardinero El faro Muale que es lo que tenemos ahí ¿Eh? ¿Qué hacemos así? No nos falta el equipo en primera ¿verdad? Es que no hacemos tu fuego Pero bueno Lo intentaremos Lo intentaremos Pepe Tienes que tener unos músculos Esto es lo que no puede iniciar Eso es lo que sale en los... De Liébana O que se lo sabe todo Oye una cosita ¿Cómo se llama? Pini ¿Qué es mejor para la digestión? El orujo de hierba El orujo blanco O el orujo de miel Tú no me contestes Pepe Tú sigues remando El de hierba El de hierba ¿De verdad? Y me decían antes Lo digo para todos Aquellas perros ¿Usted también de aquí? No, pero... Ah, tiene familia Pero usted es de aquí De aquí Vale ¿Y por qué dicen que el blanco? ¿Por qué todo el mundo se inclina Que es mejor el orujo Para la digestión El... Lo que te gusta Y lo que tomas Después de las barbacoas Y la cena Y otra cosa es lo que te baja Bien Lo que te baja Es el blanco, ¿no? ¿Para gusto es de aquí? No, pero... Pero ahora... ¿Eres de aquí? Sí Ven, 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 ven Ven para acá Bueno, pues llegó el final Para nosotros Final para nosotros De este reportaje En esta feria De productos típicos Lebaniegos Primera feria Que se celebra En la localidad De Camaleño Donde, además Está el edificio Del ayuntamiento Que lo tenemos ahí A mi espalda Hemos podido ver Parte de estos productos Que se crían En Liébana Cantidad de frutos Que los elaboran Y luego Pasan una serie De procesos Para su consumo Para su posterior consumo Hemos querido Incidir en dos O en tres Nada más Como ha sido En el orujo Del cual No disponían De ese fuego Para poderlo Hacer al completo Hemos podido Hemos podido Seguir paso a paso Como elaboraban Ese queso fresco Y Hemos podido También Estar Con una persona Que hacía Compotas A partir de las frutas Que tenemos En este valle Yo creo que Muy completo Yo creo que Para ser La primera edición De esta feria Ha sido Un verdadero éxito Así que Nada Felicitarles Y que sigan Por nuestra parte Esto ha sido todo No nos pierdan Y hasta la próxima Arriba en la ermita Al amanecer El día del santo Allí te ves Arriba en la ermita Ya te contaré Amores Este pido Amores Tengo A ninguna Es querido Deja de estar A ti te quiero A ti te quiero Niña A ti te quiero Amores Este pido Deja de estar Amores Amores Tengo